Tiro voluntario, progresivo y radical de WhatsApp. Levanten la mano los que le vayan a hacer. Progresivo. Hay otras líneas. Telegram. Yo tengo 500 direcciones ahí, como 20 grupos. Y ya empecé ahorita. Pim pum pa, sígueme por Telegram. Pim pum pa, estoy en Telegram. Pim pum pa, huichat, huichat, la China, que es buenísima de paso. Y a WhatsApp le decimos, WhatsApp, vete pa'l carajo, WhatsApp. Deja de amenazar a los venezolanos y a las venezolanas. Porque lo utilizan los delincuentes. Los delincuentes tienen chip colombiano, chilenos, gringo. Pero debe decirle, muchachos. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo. El programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, amigos. Porque aquí, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han escuchado a ese engendro político, a ese criminal, a ese genocida, atacando a WhatsApp. Sí, señores, atacando a WhatsApp. Parece de risa, pero no lo es. Es parte de las maniobras que hacen los comunistas para acabar con determinadas comunicaciones. Y en este caso, WhatsApp, que es libre. Y la gente se pasa, pues, vídeos, se pasa noticias, etcétera. Quiere acabar con WhatsApp. El sátrapa bananero que vive en Caracas. Y luego, amigos, hoy tenemos que hablar, lógicamente, hablaremos de Venezuela, de las últimas novedades, de las negociaciones, de si va a haber nuevas elecciones. ¿Qué pasa con los Estados Unidos? Va a reconocer a Edmundo González. En definitiva, amigos, la rebelión sigue en Venezuela. Corina Machado ha dicho que la rebelión va a ir hasta el final. ¿Podrán los valientes patriotas venezolanos acabar con el monstruo del comunismo? Pues, amigos, desde aquí les vamos a apoyar, también hasta el final, para acabar con ese cáncer que asola Venezuela y que se extiende por todo Hispanoamerica. Hoy, amigos, es un día, pues, triste, en lo que toca, ese pacto Esquerra Republicana-Partido Socialista Catalán, donde rompen directamente la unidad de España, donde rompen la caja fiscal, donde los independentistas, pues, prácticamente ya son independientes de facto. El Estado desaparece de Cataluña y lo único que le queda al Estado respecto a Cataluña es pagarle las pensiones. Y, ojo, que ahora mismo el Estado financia esas pensiones, esos 45.000 millones de euros de pensiones, por medio de impuestos. A ver, señores ignorantes que votan al Partido Socialista, pensionistas, ¿saben ustedes que ahora mismo se va a tener que pagar impuestos, no solo para pagar sus pensiones, sino para que paguen las pensiones de los señores de Cataluña y que los señores de Cataluña van a recaudar todo el dinero y se lo van a quedar y no van a aportar nada para pagar las pensiones de los catalanes? Y que hay un déficit de 45.000 millones de euros, Sánchez acaba de romper el Estado por la mitad. Cataluña no puede tener el control de los impuestos. Cataluña, si no se declaró independiente en el 17 es porque no tenía acceso a la caja. Pero Sánchez se lo ha puesto en bandeja, amigos. Después de esto, el jueves veremos si llega Puigdemont. Que, atención, Puigdemont ha dicho que se va a presentar a la investidura de Illa. Y allí dice que va a dar un espectáculo mientras la policía le detiene. Veamos si la policía le detiene o no. Porque esa va a ser otra. La policía golpista de Cataluña, no sé si va a cumplir las órdenes judiciales. Lo vimos durante el 17. Pero si no se le detiene, amigos, significa que España ya no existe. España no habría, ya en una región española, no habría jurisdicción del Estado, de los jueces y nada. Si a Puigdemont no se le detiene. Y sobre todo, amigos, si se le detiene el espectáculo que pretende dar. Porque al parecer quiere parar la tradición de la izquierda republicana. Mientras tanto, ¿qué es lo que dicen de Cataluña, el partido de Santiago Pascal? Que esto sería una traición y una humillación más la delegada de Puigdemont al Parlamento catalán. Y que no haya una detección. Escuchen al señor Garriga. Y por último, le he trasladado y le he exigido también al señor Rull que no consienta la humillación de la institución del Parlamento de Cataluña. Que no colabore en la humillación al pueblo español permitiendo la entrada de un delincuente, de un prófugo de la justicia como es el señor Puigdemont a esta casa. Una humillación que, por supuesto, estaría promocionada por Pedro Sánchez, por el señor Illa y blanqueada también por todos aquellos que presumen de tener contactos con Junts o de pactar los jueces con ellos o todos los contrapoderes del Estado. Nosotros, como saben, si el señor Puigdemont pisa territorio nacional, solicitaremos su ingreso a prisión de manera inmediata. Y como hicimos ya en 2017, como estamos haciendo con el presidente Sánchez, su entorno familiar y el Partido Socialista Corrupto, vamos a perseguir y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que el delincuente pague por los delitos de los cuales huyó de nuestro territorio nacional. Pues ahí tenemos, amigos. Lógicamente, sí. Una humillación más. Pero hay una cosa importante en todo esto. Si Puigdemont no puede parar la investidura de Illa y directamente dice que esto es una detradición de Esquerra y del Partido Socialista, el partido de Junts, atención que ya hay movimientos entre Abascal y el señor Fijó. Y puede que suene elecciones para octubre. ¿Por qué podría haber elecciones? Lógicamente, para haber elecciones, en estos instantes solo se podría hacer mediante una moción de censura. Y en esa moción de censura, atención, que el Partido Popular tuviera un voto más que el señor Sánchez. Si Puigdemont no apoya a Sánchez y hay un solo voto, ahí podría ser una moción de censura donde Feijó traería el gobierno y luego convocaría elecciones. ¿Habría que jugársela? Yo creo que sí. Habría que jugársela porque la situación es cada día más grave. Ahora mismo Pedro Sánchez no puede convocar elecciones. Por una sencilla razón. Contiene a la mujer contra las cuerdas. De hecho, luego hablaremos de las actas de la Complutense que directamente la ponen a un paso de ser procesada. Y ojo, Pedro Sánchez tiene al hermano imputado con cinco delitos de corrupción. Está el caso Coldo, está el caso Ábalos, está el caso Torres, el caso Amengol. Y tiene a medio partido perseguido por la justicia. ¿Pedro Sánchez va a convocar elecciones en octubre? Seguramente que no. La única forma de defenderse es por medio de utilizar todos los poderes del Estado, como está utilizando la Bogotá del Estado. Por lo tanto, el señor Feijó tendrá que hilar muy fino e intentar preparar esa moción de censura. ¿Hay que arriesgarse? Sí. Eso sí. Tiene que pactar o tendrá que llegar a un acuerdo con el diablo. Por lo tanto, el diablo es Puigdemont. Pero también, amigos, la situación de España cada día es más caótica. Cataluña ya tiene una independencia de facto. Las vascongadas iden de iden. Los etarras tomándose chupitos por la calle. Y, en definitiva, la economía cada día peor. Y, sobre todo, Sánchez intentando acabar con los pocos reductos de independencia que hay en este país. Mientras tanto, Aragonés directamente se ha marchado y se ha despedido de la Generalidad. Y ha dicho que si a Puigdemont le detienen sería culpa del Tribunal Supremo. Veanlo. Yo respeto la decisión del presidente Puigdemont. En cualquier caso, nosotros defendemos que el retorno de los exiliados y de cualquier represaliado se debe producir en libertad. Hay una ley de amnistía que es clara. Pero también es cierto que hay un Tribunal Supremo que también ha sido claro, rechazando el contenido de la ley de amnistía. Las leyes se tienen que cumplir también por parte de los tribunales y es lo que vamos a defender. Y, en cualquier caso, aquí quien tendrá en su mano a tomar determinadas decisiones va a ser el Tribunal Supremo. Y, en cualquier caso, vamos a trabajar por los derechos y libertades de todas las personas. Con el anuncio del presidente Puigdemont de que retornará a Cataluña, yo lo que defenso es que el retorno se pueda hacer en plena libertad. Como así habría de producirse... Pues, amigos, ya veremos lo que pasa el jueves. Si Puigdemont retorna a Cataluña, como decía Aragonés, ¿qué es lo que va a pasar? Y, a partir de que Ille y Esquerra Republicana tomen el poder, si Puigdemont se siente traicionado y abandona a Pedro Sánchez. Si eso sucede, se puede haber un cambio, un cataclismo, directamente en el Parlamento español y el gobierno de Pedro Sánchez estaría contra las cuerdas. Pero hay una cosa muy importante, amigos. Pedro Sánchez va a utilizar una última carta. Esa última carta puede ser un frente popular en unas elecciones que podría darle una mayoría. Ya que el Partido Popular y Vox siguen enfrentados, van a ir por separado. Y el partido del señor Albice se está diluyendo como un azucarillo. En definitiva, amigos, lo que puede pasar si hay nuevas elecciones es que pueda haber una victoria de las izquierdas radicales. Entonces, mientras la oposición siga de vacaciones y siga peleada, no hay una posibilidad clara de un cambio de gobierno. Atención a esto. Mientras tanto, hay novedades en el caso de Begoña Gómez. Ya el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha registrado la querella. Ojo, ha registrado la querella, no quiere decir que le haya dado trámite. Y además, el Partido Popular parece que se lanza al ruedo y dice que va a llamar a Pedro Sánchez a declarar, por el caso Begoña Gómez, ya era hora. Que salgan al ruedo, que se acerquen al toro, que intenten torear, que para eso le pagan, que los toros se ven muy bien de esta barrera. Y ojo, y ahora lo vamos a hablar, atención, la documentación que tiene, que va a llegarle en breve al juez Peinado, es brutal. El juez Peinado va a tener por escrito toda la investigación que quería hacer y va a tener la respuesta de todas las preguntas sobre Goyache y Barrabés y Begoña Gómez. Porque, ojo, las actas de las complutenses son directamente una prueba definitiva que va a acabar con esta burla del máster, con el tráfico de influencias y con la mujer del zángano de la Moncloa. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. Día de novedades judiciales en el caso Begoña. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha registrado la querella presentada por Begoña a la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, contra el juez Juan Carlos Peinado por un presunto delito de prevaricación y decidirá el próximo mes de septiembre sobre su posible admisión a trámite. Después de este procedimiento, el tribunal dará traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre si procede su admisión o no. Esto no ocurrirá hasta el mes de septiembre, puesto que agosto es inhábil en los juzgados y el tema reviste una relevancia suficiente como para que el asunto no sea abordado por la sala de vacaciones. Una noticia que llega el mismo día en el que la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Monserrat, ha abierto la posibilidad de que los populares citen también en septiembre al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la Comisión de Investigación del Senado sobre la trama, Coldo, que también abarca los asuntos que afectan a su esposa, Begoña Gómez. Pues amigos, luego hablaremos con María Montero, también estará el abogado de Acteoír, el señor Javier María Roldán, Pérez Roldán, perdón, y también hablaremos de todas las novedades. Atención, tenemos varias exclusivas, en este caso tres exclusivas, que no se las pueden perder del caso Begoña Gómez. Porque aquí ahora mismo estamos a la vanguardia de la información. Estamos tan a la vanguardia que desde aquí salen informaciones de actas que luego llegan al juez peinado. A ver si los partidos políticos hacen algo parecido, hombre, esas investigaciones que la hagan ellos. Pero no, amigos, no hacen nada de eso. Como siempre les digo, me quieren acompañar en este camino contra el eje del mal. Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar don Roberto Centeno. Junto a Roberto Centeno también estará Javier Pérez Roldán. Iván Capuzano. A Iván Capuzano se le une María Montero para darnos esas exclusivas. Ya adelantó ayer, muy gorda, también estará Meibo Petit, desde los Estados Unidos, para hablar de última hora en Venezuela. Nuestro mañico de moda, el señor Fernando Sancho, en un programa, amigos, que no se lo pueden perder. Recordarles, recordarles dónde nos pueden ver. TTT de Madrid, TTT de Galicia, TTT de Aragón, Valencia, Murcia, Islas Canarias, Sevilla. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisiones inteligentes. Y si no tiene un televisión inteligente, cómprese un Fai TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. En Estados Unidos nos pueden seguir a través de la plataforma Roku. Recordarles que ya nos pueden ver en toda Hispanoamérica los programas de la cadena de Distrito Televisión a través de TV Libertad. En todas las caberas, desde los grandes lagos hasta la Patagonia. Y como siempre, pueden mandar o seguirnos en las redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla, al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos. Porque ¿sabían ustedes qué son las actas de la Comisión Mixta de Seguimiento del Máster de Begoña Gómez? ¿Lo sabían? Pues ya lo van a saber. Unas actas, amigos, que suponen la prueba definitiva contra Begoña Gómez. Un giro definitivo en la investigación sin precedentes. Las pruebas que buscaba peinado, ni que la UCO y las interrogatorios a Goyache, ni a Barrabés, ni a Begoña, ni a Sánchez, se lo decían. Ahora ya tiene por escrito prácticamente la mitad de la investigación respecto a la Complutense. El golpe de mano que se da contra Sánchez y contra su mujer acusada o perseguida por la corrupción es un golpe sin precedentes. Ya nos lo adelantó ayer María Montero en esa exclusiva que dio aquí en el Mundo al Rojo y que adelantaba esa información. ¿Quién se iba a imaginar que esa información estaba en el juzgado número 3 de Madrid? Aquí ya en marzo hablamos de la primera querella contra Begoña Gómez. Y esa primera querella no fue la de manos limpias, sino fue la querella, una querella en la cual directamente se denunció a Begoña y a Goyache por prevaricación en el nombramiento de Begoña para la cátedra extraordinaria. Y ojo, ¿sabían ustedes que el fiscal, ojo a ese fiscal, ese fiscal habrá que ponerle una querella, está actuando en contra de los principios básicos de la ley? El fiscal y el abogado de Begoña Gómez decía que se tenía que ir todo el caso del juzgado 41 al juzgado número 3. ¿Saben por qué? Porque ahí estaba una tal María Isabel Durán Gil, sí, esa que dejó libre al hijo de Conde Pumpido, sí, pues una socialista. Querían utilizar esa treta para directamente que se fuera allí todo. Lógicamente no ha sucedido. Pero es más, en ese juzgado estaba ese informe, las famosas actas que directamente matan el relato de silencio, el relato de mentiras de Begoña y sus cómplices. Porque allí está por escrito todo, amigos. Y vamos a adelantarle un poquito, porque luego va a venir María Montero y el señor Pérez Roldán a contarnos las tripas, lo más gordo. Pero yo lo voy a adelantar un poquito, fíjese. Decía Pilar Alegría, no hay caso, es un montaje, decía la pobre ilusa. Esa pobre que desde en cuanto le falta el oxígeno, no le llega a la cabeza. Pero mientras tanto se lleva un sueldazo a costar nuestros impuestos. No hay caso. Pues miren si hay caso, porque por ejemplo, en las actas le dice a... Dice claramente que Begoña Gómez no tiene ninguna capacidad administrativa. Y además, ¿qué es lo que dice? Que Begoña Gómez no está empleada, no es empleada de la Complutense y además ni es miembro de ningún órgano administrativo o social de esa universidad. Entonces, si lo ponen por escrito, que ni es empleada, ni tiene capacidad administrativa, ¿cómo es posible que Begoña Gómez firmara facturas o adjudicara contratos? ¿Me lo puedes explicar, Pilar Alegría? Y esto en mi pueblo, y en el de todos ustedes, y en el de Pilar Alegría, pero esta pobre, como no sabe de estas cosas, pero ya se las contamos nosotros, en el pueblo también de Pilar Alegría, esto es usurpación de funciones, porque no tiene la capacidad administrativa para firmar facturas ni adjudicar contratos. Por lo tanto, esto es como si uno se hace pasar por el policía, delito de usurpación de funciones. Pero es más, habría otro delito de malversación de fondos, porque está utilizando fondos públicos para pagar facturas o adjudicar contratos. Esto se lo adelanto, pero es que estas actas tienen infinitamente más cosas, amigos, porque además aquí se relata los criterios para que Begoña Gómez fuera designada o le diera una cátedra. Y ojo, mire lo que dicen los criterios, dice, su formación en el impacto social y la transformación social competitiva. Esto es como las frases de, ¿se acuerdan de Ozores? Que empezaba a hablar y nadie lo entendía, pues esto es lo mismo. Su formación en el impacto social. ¿En qué impacto social tiene ella formación? ¿Qué impacto social tiene ella que haya cambiado la sociedad? Aparte de trincar lo que no está escrito. Y luego dice transformación social competitiva. ¿Qué transformación social competitiva? Esto es, nos toman por imbéciles. Se inventan directamente tragalenguas y lo plantan ahí y dicen que esta es la experiencia de ella. ¿Qué ha hecho Begoña Gómez para cambiar la sociedad? Que me lo expliquen. ¿Qué transformación social ha hecho ella? Ninguna. Por lo tanto, lo que queda claro que le dieron el máster, no por su experiencia o formación en impacto social, sino en el impacto social que tuvo Goyache cuando se reunió con Sánchez en Moncloa. Eso sí que tuvo un impacto social. Goyache dijo, tome, 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 que le doy inmediatamente la cátedra. Pero, amigos, la verdad, que esto se pone cada día más caliente. Por eso quieren echar, apeinado. Por eso lo quieren echar. Porque esto se le pasa a otro juez, y no tiene que ser ni socialista ni nada, y coge y se lo quita de en medio, no quieren problemas. Pero aquí hay un juez que tiene valor, que está llevando a la ley, que está haciendo la investigación. Y va a llegar hasta el final, Sánchez, y el tiempo se te agota. Y cuando se sepa, los chanchullos de Zapatero, Maduro, y las conexiones de Zapatero, con tu gobierno, con Begoña, con Aldama, con Ábalos, y con toda esta cuadrilla de cuatreros, cuando se sepa, esto supondrá el golpe definitivo. Porque, además, todavía falta saber lo de Marruecos. Y si ya se sabe lo de la Complutense, lo de Marruecos se sabrá. Y recuerden, amigos, que no les engañen los cuatreros de la Moncloa, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar, porque esto se pone muy, 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 muy caliente. Atención a esta noticia, dice, el Partido Popular prepara un inicio de curso caliente para Sánchez. Cita en el Senado, o citará en el Senado, por el caso Begoña Gómez. O sea, sí, que por fin van a citar a Sánchez por el caso Begoña Gómez. Me parece perfecto. Ahora, que los que vayan a hacer el interrogatorio, que no sean unos cuñados, como han hecho a Coldo o a Ábalos. O sea, que sean gente que por lo menos se lea la prensa, que se lo estudie, y que no hagan el ridículo. Porque la última vez llegó Ábalos y los echó la bronca. Incluso llegó a decir que lo de la maleta de Adel si era un bulo. O sea, lo de Sánchez puede ser que, como no vayan preparados, directamente salgan, bueno, pues mejor de que entró. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sancho. Don Fernando, ¿cómo está usted? Fernando, ¿cómo está usted? Bien, aquí estamos. De momento pasando unos días de relax. Que aquí estamos, que no es poco. Aquí estamos, que no es poco. Hombre, con la que está cayendo. Pero vamos. Esto del... Es que yo, sinceramente, dice que pongan a otros que no sean... Dice usted, ¿no? Don Jesús Ángel, que pongan a otros que no sean los cuñados, ¿no? Sí, claro. Pues, ¿a quién van a poner? O sea, a dos cuñados. Es que aquí el problema es que ha habido un pacto entre Pons y Bolaños y en ese pacto está no citar a Begoña Gómez al Senado. O sea, ¿por qué no llaman a Begoña? Con Begoña hasta un cuñado podría, fíjate. Hasta tres cuñados podrían. Con Begoña Gómez, porque Begoña Gómez no tiene la capacidad, la podrían acorralar sin ningún tipo de problema. Ahora, a Sánchez, ¿no? A Sánchez, que si Ábalo les echó la bronca, imagínate, Sánchez, para empezar, se les mojará en la cara, ¿no? Porque a él no le hace daño que le llamen. Bueno, se les puede mojar, les puede decir de todo, puede hacer hasta un mitin allí en el Senado y salir perdiendo en esa posición que Dúlors Montserrat ha dicho, es que hay que llegar hasta el final y tal. Pero sí, hasta el final llegará el juez. Hasta el final llegará el juez o llegarán los jueces, porque no solamente es peinado. O sea, don Fernando, aquí lo que habría que llevar es a Begoña Gómez, no a Pedro Sánchez, que es la que tiene que hablar. Exactamente. Pero vamos, yo estoy absolutamente convencido, fíjese si estoy convencido, que pondría la mano en el fuego de que no llamar a Begoña forma parte del pacto entre Bolaños y González Pons, un pacto, por cierto, que le va a dar el poder total a Sánchez, porque, como usted sabe, estaba muy contento. Hombre, 10, 10, hemos conseguido que Sánchez no colonice. Pero vamos a ver, el presidente, que al final nombrarán un presidente del Consejo o una presidenta del Consejo General del Poder Judicial, tiene voto de calidad. En el momento en que tenga un voto de calidad, va a imponerse siempre lo que diga la presidenta del Consejo o el presidente que dicen que va a ser presidenta porque va a ser una mujer afín, o sea, una tezano es más, totalmente afín y totalmente leal. Entonces, o sea, el Consejo va a estar en manos de Sánchez, que es que todo es cuestión de tiempo. ¿Qué cree que va a dejar Sánchez que el presidente del Consejo sea alguien, digamos, del grupo llamado conservador? Vamos a dejar de sernos ilusos y vamos a ver que nos han metido un auténtico disparate, otra barbaridad, como nos metieron en su día el Tribunal Constitucional, que, por cierto, la figura de Carlos Conde Pumquido fue avalada como correcta y como aceptada, tanto por González Pons, que es el que manda, como por Feijó. Y después de eso viene el Supremo. El Supremo también se va a hacer, la Sala Segunda, ya tiene su candidata, que es Ana Ferrer, que es la magistrada que precisamente pidió que no se condenara por valorización a Beñán. Una, bueno, si Pumquido es leal, está casi que lo supera, ¿no? Es decir, esto ha sido una jugada terrorífica y está saltando la gente ya, porque el problema ya no es Sánchez. ¿Qué problema es? Lo ha dicho hace dos días o tres, lo decía en un comentario en su perfil de X Arturo Pérez Reverte. Es decir, ahora vamos a ponernos en el caso contrario. O sea, con toda la munición que tiene Feijó sobre Sánchez, con toda la munición, si fuera al revés, Feijó presidente y Sánchez estuviera en la oposición, Feijó le duraba cuatro telediarios. O sea, cuatro telediarios. Es que no hay motivos objetivos, rodeado de corrupción como está por los cuatro costados, desde el caso con ministros que estaban al frente de esas operaciones investigadas, con la presidenta del Congreso, con su entorno más cercano, con su entorno más cercano político en el caso Goldo, con su hermano, que han dicho un informe de Hacienda que no puede justificar 1,7 millones de euros. Es un dineral. Jesús Ángel, no todo el mundo los tiene. 1,7 millones de euros. Y aquí viene la pregunta clave. ¿De dónde ha salido el dinero? Bueno, pues, por no hablar de lo que usted ha expresado muy bien antes, que le he estado escuchando sobre el tema de Begoña Gómez, que es insostenible. Entonces, ¿cómo es posible que esto, que ahora usted pongase que esto pasa en Portugal, en Holanda, en Suecia, en cualquier país de la Unión Europea? O sea, ¿cómo es? ¿No podría estar al frente, un sujeto así al frente del Gobierno? No, entonces España es diferente. ¿Y por qué es diferente también? Pues en la gran parte, según ha dicho Pérez Reverte, y yo lo suscribo, es culpa de la oposición que tenemos, porque es que si fuera el caso contrario, no le habría durado ni cuatro telediarios. Entonces, que ahora venga Dulos Monserrat, que es, bueno, una persona que parece, en fin, sensata y maja, bueno, buena política, pero que venga a decirnos que van ahí, que quieren saber sacar toda la verdad y que van a hacer un regreso del verano tremendo, porque van a llamar a Sánchez al Senado. Oiga, déjenme en paz. Déjenme en paz. Mejor, o sea, yo les diría, mejor no molesten. Mejor no molesten. Porque es que encima molestan. Porque en cuanto Vox, que es la que está personada, el partido que está personado como acusación particular en todos los casos, en el caso Coldo, en el caso del hermano de Sánchez, en el caso de Begoña Gómez, es la acusación popular. Ha hecho iniciativas que las ha tenido en cuenta el juez Peinado. El otro día Marta Castro, la responsable jurídica después de Bursadé de Vox, estuvo en la Moncloa para interrogar, que luego no habló, pero estuvo en la… O sea, que esos a hacer oposición, pues van a intentar siempre tirarlo abajo cualquier iniciativa porque es la verdadera obsesión de Facebook. Entonces, por lo menos yo le diría que dejen de tomarnos… Antes lo decía usted, nos toman por idiotas. Bueno, yo me siento también en este caso cuando veo que es que el BP saca pecho diciendo ¡Oh, va a ser brutal! Vamos a llamar a Sánchez. No me tome por imbécil. No me tome por imbécil. Usted tiene que llamar a Begoña Gómez para empezar. Es lo primero que tiene que hacer el Partido Popular porque es el caso Begoña Gómez. Que al final todo el epicentro de todos los casos, de todos, está en Moncloa. ¿Vale? O sea, bien. Está en Moncloa, sí, el epicentro de todos. O sea, ¿qué tienen en común? El caso Coldo, el caso David Afagra, el caso Begoña Gómez. Pues tienen en común a Pedro Sánchez. O sea, eso es así. O sea, eso es así de claro. Tienen en común a Pedro Sánchez. Pero ahora que me vengan, ¿con qué? Los vamos a llamar y efectivamente Abausto en el clavo para que luego sean dos cuñados los que le vayan a preguntar en el Senado porque nadie, nadie tiene allí la capacidad de hacer frente a un sujeto sin escúlpulo alguno como Pedro Sánchez que va a alargar un mitin y los va a dejar hasta en, vamos, además se va a mofar. O sea, es que es, sinceramente, don Jesús Sánchez, yo te digo que, pero por lo menos que no nos tomen por idiotas, que no digan que es que ahora van a tomar un inicio de, digamos, de la temporada después del verano que va a ser tremendo y que, mire, deje de tomarnos el pelo porque en ese momento le acaban de dar todo el poder a Sánchez. Todo, todo, absolutamente todo. El Consejo General del Poder Judicial por el voto de calidad de la presidencia. Y dígame, don Jesús Sánchez, ¿quién va a ser, quién va a ocupar la presidencia? ¿Cree usted que va a ser alguien del Grupo Conservador? No, le pregunto, ¿va a ser alguien del Grupo Conservador? Yo tenía entendido que todos esos acuerdos eran por tres quintos. Entonces, no es como antes. Pero claro, el voto de calidad, estamos hablando de que se tiene que aprobar por tres quintos todas las cosas que se aprueben en el Consejo General del Poder Judicial para evitar, precisamente, que funcionara como funcionaba antes. Pues sí, han cambiado en eso, pero tendrían que cambiarlo, porque de momento no han cambiado nada. También decían que tenían… Eso formaba parte de un acuerdo que no se va a cumplir, don Jesús Sánchez. Es como lo de que vamos a devolver a que los jueces… Eso no va a pasar. Es decir, ya ha conseguido el peso de tener… O sea, cambiar el Consejo, que era su auténtica pesadilla. Esto le va a permitir hacer también los nombramientos en el Supremo. Y todo lo demás pactado no lo va a cumplir. No tiene ninguna intención de cumplirlo. ¿Y qué va a hacer González Pons? ¿Cómo va a obligar a que lo cumplan? ¿Quién se lo va a obligar? ¿Bonderlegen? Es que dejen de tomarnos el pelo. Que no molesten. Que no molesten, porque es que esto hay que decirlo ya. Es el problema de España, don Jesús Sánchez. Es que no es solo Pedro Sánchez. ¿Por qué se perdió las elecciones del 23J? ¿Por qué Pedro Sánchez sigue en el poder? O sea, esto es, sinceramente… El que quiera verlo, que lo vea. Y el que no quiera verlo, pues que no lo vea. Pero vamos, es que es cada día más evidente. Pues queda muy claro, don Fernando, como siempre. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Igualmente, un abrazo para todos. Buenas noches. Y amigos, vamos a continuar. Vamos a continuar porque con nosotros está el abogado de la acusación por parte de Acto Oír, don Javier María Pérez. Está con nosotros. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, pues estoy en un mes de agosto, que es tradicionalmente los abogados, nos vamos de vacaciones. Pero este mes de agosto va a ser imposible. Va a ser imposible porque luego hablaremos, vamos a hablarlo. Amigos, no se pueden ir, tienen que estar sentaditos. Tómense una Coca-Cola bien fría. Porque lo que hoy va a pasar aquí, en este programa, es un antes y un después del caso Begoña Gómez. Vamos a seguir y vamos a seguir hablando de la ampliación de querella que hizo ayer Acto Oír. Y concretamente con esta noticia dice la exministra Reyes Maroto en el punto de mira por el caso Begoña Gómez. Piden que le declare como testigo. Señor Pérez, lógicamente, ayer hicieron una ampliación de querella. Había un contrato de 215 millones, me parece que era de Globalia. Pero hay un hecho fundamental, que quieren que, navajita plateada como la llamaba Federico Jiménez Santos, Reyes Maroto declare como testigo. ¿Por qué? Exacto, vamos a ver. Aquí hay que tener en cuenta, en la época en que se producen estos modificados de Globalia, y ahí Reyes Maroto era la responsable y tendrá que explicar cuáles son las razones por las que se amplía o se hacen modificados a determinados contratos, porque de todo el lote que había, había varios adjudicatarios, solamente sucede en los de Globalia. Entonces, claro, actualmente no ocupa ningún puesto de responsabilidad en ese sentido. Entonces, debería dar explicaciones, porque ella supuestamente era la jefa suprema de ese departamento. Entonces, que nos explique por qué se hacen esos modificados y por qué es que además Globalia siempre está, siempre está en todos los negocios como la gran beneficiaria. Bien, que es de todo lo que está mezclado aquí, de Barravera, Complutense, bueno, pues el más potente es Globalia, precisamente. Y no solamente es el grupo más potente, sino que es el que más se benefició con el rescate, un rescate que ahora Europa, pues en fin, no ha visto con buenos ojos, nadie nos explica qué va a suceder con todo aquel dinero que se dio a Globalia y ahora no va a salir la compra de ahí de Europa por parte de Iberia. Entonces, entendemos que debe, lógicamente, explicarse. No me gusta entrar en más detalles, porque claro, si el juez lo admite como testigo, pues yo sé que este programa lo sigue mucho, porque les preocupa. Les preocupa mucho. Claro, entonces no quiero dar pistas de por dónde vamos o ahí voy a dejar de ir. Lo importante es que hay una ampliación de querella sobre el caso Begoña Gómez, donde hay un nuevo elemento que es Reyes Maroto y además, digamos, que se pide explicaciones, más explicaciones sobre el caso Globalia y ese contrato de 215 millones de euros, que son muchos millones de euros. Luego seguiremos hablando del caso Begoña Gómez y de todo lo demás. Y ahí sí que nos va a dar explicaciones el señor Pérez, porque tiene en sus manos una bomba, una bomba sin precedentes. Pero mientras tanto, vamos a hablar de la actualidad del día. Dicen, sectores del PSOE ven la mano de Zapatero en el pacto fiscal con Cataluña. Es volver al estatut. Es tremendo. Señor Pérez, estamos rompiendo España. Claro, vamos a ver. Es que además, muchas veces entramos en el contenido de estos acuerdos. Yo siempre digo que antes de entrar en el contenido de estos acuerdos, hay que entrar en por qué se llegan a estos acuerdos. Por un interés político determinado de un momento determinado. Eso ya anula cualquier tipo de acuerdo, cuando es un acuerdo que lógicamente se tiene que extender a lo largo de los años en su aplicación. Claro, aquí se crea una hacienda catalana. Pues yo no me voy a meter si es justo o no crear la hacienda catalana. Lo que está claro es que un tema de ese calado no se puede acordar por un interés político de un momento determinado para que ella o el Partido Socialista catalán llegue al poder. Porque siempre, 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 siempre nos están contando algo que yo creo que ya nadie se lo cree. Toda aquella historia de la transición, del diálogo de todos, del café para todos. Bueno, y todo aquello fue estupendo. Llevan 40 años diciendo que fue estupendo. Y sin embargo ahora ya no se buscan los acuerdos amplios. Ahora son los dos partidos interesados en repartirse el poder. En este caso, el Partido Socialista catalán. Y Esquerra, quien llega a acuerdos de esa trascendencia. Porque es que es privar, además, dice Illa, que bueno, que Cataluña de alguna manera va a contribuir al bien del resto de España. Mentira, porque eso es una cláusula política que está ahí, que no van a querer ejecutar nunca. Es decir, yo tengo la posibilidad de gestionar X dinero o gestionar menos porque soy generoso con el resto. Pues los políticos, de generosidad, nada, lo gestiono yo porque necesito pagar a mis amiguetes, a mis chanchullos, a mis cheringuitos. Y eso es lo que va a haber. Pues vamos a seguir porque, atención, Junts pedirá suspender el pleno de investidura si Puigdemont es detenido. Esto ya es el colmo. O sea, que Puigdemont ya venga a España como Pedro por su casa, que quieran suspender un pleno de un parlamento autonómico y montar ahí el show. España ya se ha convertido en un país bananero directamente, ¿no? Bueno, esto es de película de los hermanos Marx, sinceramente. Es el humor de lo absurdo, que además lo creó un español. Yo no me acuerdo si fue Edgar Neville quien creó todo aquello de... Pero en fin, es que esto es el absurdo más absoluto. Porque este hombre lo tratan de exiliado, ¿no? Es un prófugo de la justicia, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo entiendo que deberían detenerlo. Lo que pasa, el problema va a ser, va a obedecer allí en Cataluña la policía las órdenes que hay del Supremo, que hay un acuerdo precisamente de detención, una resolución de detención. Lo dudo mucho, lo dudo mucho. Porque si él viene, alguna seguridad tiene. Porque vamos a ver, he oído declaraciones de algunos nacionalistas catalanes o socialistas, supuestos letrados que saben mucho, que dicen que si le detienen, le detienen que poner en libertad enseguida por la entidad de las penas a las que se arriesga. No, no, mire usted, ese no es el motivo. El motivo para acordar una detención es el riesgo de fugas, es el principal. Sí, la gravedad del delito también influye. Pero el riesgo de fuga, y este señor el riesgo de fuga es claro y evidente, porque ya lo ha hecho, no sé cuántos años, siete años, ¿cuánto lleva fugado? Siete años. Siete años. Es decir, el riesgo de fuga, si le detienen, es que le tienen que ingresar en prisión. ¿Eso va a pasar? Me extraña que vaya a pasar. ¿Quién se va a presentar? Puede que se presente. ¿Que va a haber ahí un teatro? Pues va a haber un teatro. Ahora, ¿cuál es el final de, como es un teatro del absurdo? Pues cualquier cosa absurda puede suceder. Pues amigos, cosas absurdas pasan en España a diario, pero siempre en beneficio del Partido Socialista. Atención, que el PSOE quiere que la juez que pidió a Solvera Griñán presida la sala clave del Supremo. Esto ya es el colmo de los colmos. Al final va a tener razón el señor Fernando Sancho. Quieren, nos están tomando el pelo. En esta renovación del Consejo General de Poder Judicial, es verdad que todos los acuerdos son por tres quintos. Eso es lo que se pactó en su momento. Claro, si no se llega a acuerdos por tres quintos, va a haber un bloqueo permanente. Vamos, los socialistas después de llegar al acuerdo, también dijeron que ellos no estaban dispuestos a cumplirlo. O sea, el tema era renovar el Consejo, pero después aquel informe del Consejo, aquella propuesta para modificar el Consejo, ya dijeron en el Parlamento que igual eso no lo cumplían. Eso es para empezar. Y en segundo lugar, claro, que elijan a esta magistrada y es que, bueno, entra dentro de cierta coherencia interna. Como el Tribunal Constitucional, que son los magistrados más brillantes de España, por eso está en el Constitucional, dijeron que la condena del Supremo había sido una barbaridad jurídica, pero esta es la única señora del Supremo que acertó en vaticinar que eso era una barbaridad jurídica. Entonces, claro, le dan un premio. La realidad es que este premio no es por la lucidez, sino porque lo que pretenden es acabar de controlar todas las instituciones. El Tribunal Constitucional lo tienen, el Consejo yo creo que va a detenerlo, y digo por qué. Porque cuando se llega a un pacto, ese pacto puede ser justo y puede ser adecuado si ambas partes lo cumplen y en principio por eso pactan. Pero es que el PSOE nunca cumple su palabra. Entonces, ¿se cree el PP que por mucho que lo que haya firmado pudiera ser bueno, y no voy a entrar al análisis, pero vamos a poner por el caso que pudiera ser bueno? ¿Se cree que el PSOE va a cumplir eso? No lo va a cumplir, lo va a boicotear porque el PSOE quiere colonizar todas las instituciones y la principal es el Tribunal Supremo, porque ya el Constitucional nadie cree en las resoluciones del Constitucional. Entonces, por alargar un poco el que se crea que estamos en un Estado de Derecho, pues bueno, controlará durante unos años el Supremo. Pues vamos a seguir, atención, esta noticia dice, el bloque de izquierdas del Consejo General de Poder Judicial se niega a consultar a todos los jueces españoles para elegir a su presidente. Claro, ¿cómo no se van a negar? Si es que votan todos los jueces, no estarían la mayoría ahí del bloque de izquierdas. El problema es que como ahora están equilibrados en el Consejo, no pueden elegir presidente. Y claro, bueno, pues se ocurre a alguien, me imagino yo, del bloque llamado de derechas. Se le ocurre, bueno, pues preguntemos a todos los jueces si salimos de este desbloqueo. Y lo del PSOE, no, porque ellos saben que son sectarios. Entonces necesitan que solo voten los de la secta. Los que no son de la secta no deben votar. Vamos, ¿a quién se le ocurre creer que hay igualdad entre todos los jueces y que es un ente corporativo? No, no, no. El PSOE no puede ser así. Pues atención, amigos, vamos a leerle esta noticia porque Pedro Sánchez está desaparecido, totalmente desaparecido. ¿Dónde está Pedro Sánchez? Esto es como Guali. Está en Lazzarote, ¿dónde está? Pero dice esta noticia que solo el rey sabe dónde se refugia Pedro Sánchez con Begoña Gómez. Pedro Sánchez afronta uno de sus veranos más convulsos. Hace apenas una semana que el juez, Juan Carlos Peinado, se desplazó hasta Moncloa para tomarle declaración en calidad de testigo por el caso de presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios que afecta a su mujer, Begoña Gómez. En el entorno más cercano al presidente, se resisten a confirmar los días exactos de las vacaciones del jefe del Ejecutivo por temor al rechazo que pueda provocar en la opinión pública. Argumentan también que se quiere preservar la intimidad de la familia. La situación judicial del matrimonio Sánchez Gómez es un agravante para su seguridad. En círculos próximos al líder del PSOE explican que la crispación agitada por la derecha política, judicial y mediática pone en riesgo la seguridad de Sánchez y su esposa. En parte, argumentan, eso es lo que explica el mutismo sobre el descanso del presidente. Fuentes con acceso a la Moncloa dan por hecho que Pedro Sánchez se tomará unos días de vacaciones y que elegirá la residencia oficial de la Mareta como en veranos pasados. Pero este año no ha trascendido el plan vacacional del presidente. Aunque tampoco se descarta que al igual que el año pasado, cuando viajó a Marrocos, opte por desplazarse con su familia a un destino fuera de España antes de instalarse en Lazzarote. De hecho, según se ha escuchado en el ámbito de la presidencia, solo el rey Felipe VI conoce en qué lugar fuera del país se encuentra estos días Pedro Sánchez con Begoña Gómez y sus hijas. Es al menos lo que responde en el equipo del jefe de Ejecutivo cuando se preguntan por su paradero. Pues amigos, no sabemos dónde está Pedro Sánchez, solo lo sabe su majestad el rey y la pregunta del millón. Si el rey quiere hacer una gran labor por España, que diga dónde está Pedro Sánchez. Exacto. Yo creo que está en una clínica de reasignación de sexo porque como él se le cita de clara como esposo de, pues ahora va a ver si pasa a ser mujer y entonces es esposa de su esposa. Y entonces ya pues tiene la relucción jurídico-legal para no tener que acudir a declarar porque no se explica. No lo lee usted más. Tenemos con nosotros al señor Iván Capuzano. Don Iván, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde está Pedro Sánchez? Pues yo sería partidario de pensar que ha elegido un lugar en el extranjero, sobre todo porque es una zona que es más difícil el seguimiento por parte de los periodistas que la verdad este verano no les ha dejado ni os ha dejado descansar a ninguno de vosotros porque la verdad es que normalmente agosto suele ser un mes bastante aburrido por lo general y no paran de llegarnos las noticias. Pero en este caso al final viene a demostrar dos cosas. Viene a demostrar que ellos al final lo que han cultivado de ese jarabe democrático, ese seguimiento, esa persecución al político y a la familia al político pues tiene sus consecuencias. Y ahora ellos en el caso de Pedro Sánchez lo está pagando. Ahora bien, no me parece mal que tengo unas vacaciones lo único que esta vez por lo menos no es en la casa de la Moncloa y no nos ha hecho una carta o un resumen epistolar de por qué se toma unos días de vacaciones. Es decir, ya recuerdo... Pero de hecho no ha ni meído normal o sea que el presidente del gobierno no diga dónde está. Bueno, sería lo normal también yo no termino de creerme que solamente su majestad el rey lo conozca. Yo me imagino que los vicepresidentes y los ministros lo saben perfectamente pero entiendo que por discreción y por quitarse todos del medio para oiga, díganos usted dónde está el señor presidente pues en este caso pues no ha trascendido. Yo entiendo que los políticos y siempre he sido partidario de ellos tengan incluso hasta el presidente del gobierno su agenda privada tengan la posibilidad de estar sin seguimiento de las cámaras todo el día porque al final la política quieras que no hoy en día es una profesión casi de riesgo y muchas veces por temas de salud mental incluso viene hasta bien alejarse un poquito de ella o sea no me parece mal que tenga esos días. ¿Usted cree que tiene buena salud mental Pedro Sánchez? Es una pregunta complicada pero yo es por lo menos espero que estas vacaciones le vengan mejor para tomar ciertas decisiones que estos días ha tomado sobre todo respecto a temas de Cataluña y pueda con esos nuevos aires que le vengan en estos días cambiar de opinión hacia algo que nos venga mejor al resto de españoles. ¿Usted cree que le va a venir bien las vacaciones señor Pérez? Pues depende de donde vaya igual que ha ido a la República Dominicana porque pueden tener ahí también intereses económicos como hay causas judiciales van a arreglar papereo es decir no es normal porque además Begoña Gómez está sometida ahora mismo a un procedimiento entonces siempre los investigados el juzgado tiene que tener claro dónde están y normalmente hay que comunicar los cambios de domicilio hombre si uno se va un día afuera pero en este caso salir al extranjero durante 20 días pues debería cumplir con sus obligaciones como investigador y comunicarlo al juzgado exactamente es que se puede escapar Begoña Gómez es que es una pregunta del millón entonces además del jefe del estado deberíamos saber los abogados de las acusaciones dónde están de vacaciones imagínense amigos es que el señor Pérez ha dado con la clave ustedes imagínense Pedro y Begoña en un lugar pues que nadie sabe dónde está y el señor Javier Pérez Roldán con la documentación que mañana ya lo contaremos que mañana puede aportar pues el juez dice oiga la señora Gómez hay que meterla en prisión porque puede con esto ya la tenemos cogida y hay posibilidad de que se escape usted imagínese eso y dicen ojo no le podemos decir nada esto es el colmo de los colmos claro como están acostumbrados a guardar silencio pues ya lo tienen a todos los campos de su vida pero si el juez queda acordar una medida cautelar que pudiera ser porque en agosto está dentro de las posibilidades no estamos diciendo ninguna tontería claro y con esto además de que viene Pudemón se va a él pues no pues aquí a lo mejor hay un cambio de papeles no se sabe pero de verdad que la política española actualmente y está entorpeciendo claramente la vida judicial que debería ir por su cauce sin estas interferencias manifiestas y es que además en todos los sectores da igual que sea en el PSOE nos da absolutamente igual entonces ahí debería comunicar por lo menos Begoña Gómez donde va porque a lo mejor no va en compañía de su esposo si quiere descansar de la tensión pues a lo mejor se van hasta Petersburgo con el señor Hidalgo también no tienen por qué haber sido juntos presumimos cosas que no tenemos por qué pues amigos ahí quedan las dudas Begoña Gómez se aleja de la justicia o tendría que decir el presidente de gobierno donde está él y su mujer por lo que pueda pasar pero atención mire lo que dice Alfonso Guerra Alfonso Guerra insta al PSOE a impedir el cupo catalán porque destruye la concepción del Estado tenemos aquí a nuestro economista Iván Capuzano don Iván precisamente que lo que dice Alfonso Guerra tiene razón o no pues tiene razón y al final es una posición de mucho sentido y mucha lógica porque no entra ni siquiera dentro de lo que vendría a ser un Estado ideal socialista es decir que incluso Pedro Sánchez termina de dinamitar las pocas líneas rojas si es que alguna vez ha tenido alguna de ideología es decir más allá de lo mío para mí y lo del resto también para mí al final todos estamos viendo que incluso hoy me sorprendía la noticia que hasta el responsable económico de sumar estaba en contra de esta medida del cupo catalán es decir no solamente ya muchos sectores del PSOE ya es hasta la ultraizquierda hasta el comunismo ni siquiera termina de entender que este sistema pueda prosperar en una España que es la que creemos todos y por lo menos en la que creo yo que es un Estado solidario que al final vienen a ayudarse unos españoles entre otros los que tienen más posibilidades y los que menos al final también tenemos que recordar que el crear un cupo catalán no solamente va en detrimento de lo que pensamos de las comunidades autónomas como Extremadura como Andalucía como Valencia va en detrimento de todas las comunidades autónomas y va también en detrimento de la financiación del Estado porque hay una parte que se queda al Estado y que va a dejarse de pagar porque ya te digo yo que los independentistas van a infrafinanciar lo que los españoles aportamos a Cataluña por lo tanto no solamente vamos a dejar de cobrar todos menos sino que el Estado va a recibir menos por lo tanto menos educación de esa que tanto hablan los socialistas menos sanidad de esa que hablan los socialistas para todos los españoles y por supuesto cuando hablen de subir pensiones cuando hablen por ejemplo de crear programas para que vuelvan los jóvenes que se han ido a investigar afuera cuando hablen sobre todo también por ejemplo de innovación que se acuerden de todo ese dinero que les falta porque han decidido regalárselo a las arcas soberanistas pues tenemos al otro lado de escala don Roberto Centeno don Roberto buenas noches ¿cómo está usted? muy buenas noches muy bien gracias a Dios fíjese usted usted que defendía el lema España nos roba y ahora nos roban los catalanes ¿cómo cambian las cosas? ¿cómo que España nos roba? eso lo decía menos es una broma es una broma don Roberto ¿qué va a suponer este acuerdo Esquerra Republicana Partido Socialista Catalán desde el punto de vista económico para el resto de los españoles? bueno vamos a ver el tema es infinitamente infinitamente más grave de lo que acabo de escuchar desgraciadamente yo mire don Jesús yo acabo de colgar en X que se ha convertido como saben en la primera fuente de información mundial una denuncia de cómo el autócrata y traidor Sánchez ha completado la destrucción del Estado al concederles a los criminales golpistas catalanes la definición criminales golpistas es del Tribunal Supremo antes de que se bajaran los pantalones o se levantaran las hallas criminales golpistas le ha concedido la soberanía fiscal vamos a ver si nos enteramos de lo que estamos hablando porque es que creo que muy poca gente ha hecho los números adecuadamente yo lo he contado en en X y lo cuento ahora aquí lo que les hemos lo que les va a conceder este autócrata traidor que fíjense ustedes una cosa que nadie es algo que nadie ha dicho porque a Sánchez es un autócrata y es un traidor es el único autócrata y traidor que hay en el mundo porque autócratas en el mundo hay bastantes por ejemplo señor Maduro criminal narcoterrorista por ejemplo en Cuba por ejemplo en Corea del Norte etcétera etcétera pero a la vez ser autócratas y traidores no hay ninguno porque Maduro es un autócrata y un criminal y un narcoterrorista pero no es un traidor los cubanos no son traidores al contrario los cuelgan de las de las farolas de la Habana bueno pues este es el único que además de autócrata es un traidor bien ¿qué es lo que esto supone? pues miren ustedes señoras y señores la autonomía la soberanía financiera que le van a dar a Cataluña supone un coste para el tesoro un robo al tesoro público de 28.000 millones de euros al año 28.000 millones de euros al año una salvajada algo así como tres veces más bueno dos veces y media más que lo que supone el robo también del País Vasco y Navarra porque el PIB de Cataluña es del 18% y el del País Vasco del 6% bien 28.000 millones de euros pero fíjense ustedes entonces el problema no es la falta de solidaridad o no falta de solidaridad que por supuesto no tiene ninguna el problema es que esto no se sostiene esto no se sostiene España no puede pagar ahora 28.000 millones de euros adicionales cuando está en suspensión de pagos cuando esto bueno tenemos un déficit de 70 y tantos mil millones pasaríamos a un déficit anual de más de 100.000 millones que pueden yo esto para empezar es un acto de alta traición un acto de alta traición por parte de los que están gobernando eso queda claro que podría que se podría hacer para bueno para cambiar esto si hay un cambio de gobierno no se puede hacer nada porque el único que podría haber hecho algo es el señor Feijó y que acabo de ver en televisión que lo que se le ha ocurrido al señor Feijó es que va a ser el más catalanista y ya va a ser el más catalanista que nadie no olvidemos una de las cosas que he dicho en X y que aquí no se ha dicho que el señor Illa que por el que vamos a pagar 28.000 millones de euros ha sido el tercer ministro no de Europa no del mundo el tercer peor ministro de sanidad no de Europa no de Occidente sino del mundo el tercer peor ministro de sanidad del mundo durante la pandemia así que eso apuntémoslo ¿qué pasa Feijó? ¿no te acuerdas de eso? ¿por qué no lo cuentas? y no cuentas la chorrada de que va a ser el más catalanista no hombre no ese no es el problema que también el problema está en que eso no se puede pagar ¿y qué vas a hacer tú? y dice ¿y qué se puede hacer? bueno Feijó nada en absoluto el rey Pelele ¿qué va a hacer? nada en absoluto ahora ¿qué van a hacer? ¿qué va a hacer la justicia si Puigdemont le da por entrar en España porque están muy digamos muy cabreados entre ellos y no lo detienen si lo detienen el proceso se para pero ¿y si no lo detienen? porque los jueces bueno miren ustedes señoras y señores luego se lo voy a resumir esto es la ruina total de España ¿eh? entonces los únicos que podrían que pueden hacer algo se ha dicho por ahí muchas veces y es falso España es culpable España es culpable bien no España no es culpable son culpables los que redactaron la constitución los padres de la transición y una serie de presidentes de gobierno como el criminal Zapatero el criminal Rajoy y otra serie de ellos esos son pero Rajoy porque es criminal son criminales porque han destruido este país porque han destruido este país y si quieres empezar por el más fácil el señor Rajoy el señor Rajoy tuvo todo en su mano todo el poder político en su mano para poder haber cambiado la constitución y haber cambiado todo Roberto vaya terminando usted por favor bueno hay pero perdón sin embargo a partir de ahora a partir de ahora será verdad que España es culpable porque una de las cosas que no se ha dicho y que parece que nadie sabe es que los productos fabricados en Cataluña y vendidos fuera de Cataluña que pagan IVAs en Madrid en Soria y en Guadalajara esos IVAs se ingresarán en la hacienda catalana no si fuera un producto importado de Alemania ese IVA de ese producto importado de Alemania se ingresaría en el tesoro público bueno pues aquí si es un producto fabricado en Cataluña el IVA se ingresará en la nueva agencia fiscal catalana entonces ¿qué pueden hacer ustedes señores dado que esta panda de traidores que si hubiera hoy unos juicios de Nuremberg no habría cuerda Roberto termine porque tengo que ir a publicidad diga lo que tiene que hacer la gente no comprar los productos catalanes no me pregunto usted ¿qué pueden hacer los españoles? dejar de comprar productos catalanes punto porque de esa manera por lo menos los IVAs que se quedarán en España si comprarán productos de otras regiones pues queda queda muy claro de todas formas este tema vamos a hablar largo y tendido y ya nos lo explicará usted con un poquito más tiempo un fuerte abrazo don Roberto y cuídese mucho otro para vosotros muchas gracias y amigos vamos a recordarles que si le gustaría perder 2 kilos en 48 horas te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado y no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!